José Antonio llegó a la cuarta Feria del Empleo que realiza el Gobierno de Puebla. Acudió en busca de su primer puesto laboral, ya que egresó de la carrera de Ingeniería Industrial hace tres meses. Yo apenas terminé la carrera y estoy buscando mi primer empleo. Y pues básicamente me gusta esta feria porque puedo acudir a más empresas de las que me pueden interesar, como a mí me gustaría más en un área de producción o de calidad, que ahorita he visto varias muy buenas ofertas. Es la segunda feria que vengo y está muy bien. Hay varias vacantes y sí, sí viene gente. Entonces sí, está bien porque a uno que es recién egresado, pues a veces sí le cuesta encontrar trabajo. Acompañado de su amigo Juan Pablo, recorrieron los stands que instalaron al interior de San Pedro Museo de Arte, donde se ofertaron más de 1.300 vacantes. He visto que me llama la atención dos de... una de... que acabo de ver aquí, que es de recién egresado, que básicamente sí estoy interesado en ir a dejar la entrevista. ¿De qué es? De... para el área de calidad. En total participaron 70 empresas que ofrecieron espacios laborales en áreas de servicio e industriales, con salarios desde los 3.000 hasta los 40.000 pesos. Se estima que 80% de las y los solicitantes que visitan estos encuentros son jóvenes en busca de un primer empleo. A través de estas herramientas, a través de este subprograma, que es del Servicio Nacional, podemos incorporar a todos estos sectores, principalmente vulnerables, que son los jóvenes, que son las personas de la tercera edad, mujeres, por ejemplo. Y bueno, esto da como resultado a que nuestras ferias de empleo tengan un impacto positivo en lo que son los niveles de empleo. La efectividad de esta herramienta es tal que entre 60 y 70% de las personas que acuden a las ferias de empleo logran encontrar un puesto laboral. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.